¡Siii! ¡Esta! ¡Buena! ¡Sacaste el palabra de la bienvenida! ¡A tu problema está en tus manos con el equipo completo! Está el Turco García, más lindo que nunca, más joven, rejuvenecido. ¿Qué se ha hecho? Metí, metí... Oye, plasma rico, plaquetas. ¡Lasma rico, plaquetas! Sí, mirá la cara, está. Un refresh tiene. Micaela, Biciconte, como ya, bienvenida. ¡Atención! Bic y la chica de fuego. ¿Tú, Cucu, cómo estás? Estoy muy bien. No estoy más joven que ayer y tampoco más joven que el Turco, pero estoy bien, dentro de todos. Les cuento quiénes vienen a jugar con nosotros en el día de hoy. Son muy simpáticos, ya saben con quién van a jugar. No tienen ningún problema para elegir socios, pero sí tienen problemas para el tema de la plata, porque son pareja. Ella es vendedora ambulante. Quizás la gente de Zárate la conoce, porque la ven por las calles de Zárate. ¡Bienvenida, Laura! ¡Define, Laura! ¡Define, Laura! ¡Define! ¡Vamos! ¡Define, Laura la mueve! ¡Tobá! ¡Ahí tenés! ¡Tobá! ¡Ahí la tenés, Laura! ¡Qué bien que se mueve! ¡Bien! ¡También es de Zárate! ¡Lebanate! ¡Es panadero! Y viene a buscar plata para su emprendimiento. ¡Bienvenido, Adrián! ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Bienvenida por la costanera de Zárate! ¡Bienvenida por la costanera de Zárate! ¡Bienvenida por su pan casero que hace por sus propias manos! Están casados ustedes dos. Sí. ¿Legalmente? No. No. ¡No! Tienes cuatro hijos, pero claro, si vos ganás la plata del pozo acumulado, ¿para qué la querés? para poner un micro emprendimiento de un almacén para dejar tanto la venta y, bueno... Estar en casa. Estar más tiempo en casa con su emprendimiento, su kiosco, un maxi kiosco, con un montón de productos. La plata la va a utilizar para comprar mercadería. ¿Y vos, Adrián? Yo voy a invertir en todos los productos de la panadería, en cosas de golosinas, para que no se me termine el capital. Claro, muy bien. Se va a capitalizar, por supuesto, como corresponde. Vienen a jugar con nosotros, están apiladísimos. Tienen mucha onda y van a jugar con nosotros. Hemos preparado un montón de juegos, tenemos un taller especial que vamos a practicar, vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Hacemos una sola pausa, bancanos porque volvemos y después le pegamos derecho hasta el final con una pareja hermosa que se anotó en el casting y vienen a jugar con nosotros de Zárate para toda la Argentina en Estén Tus Manos. Pausa y ya venimos, dale. ¡Esa! ¡Aquí estamos ya! ¡Dispuestos a jugar y a divertirnos con Laura, con Adrián! Ellos son matrimonio. ¿Qué es lo que vendes en las calles de Zárate, Laura? Todo lo que es cosas de productos de limpieza. Yo panadería. Cosa útil en la casa, claro. ¿Cómo se llama? ¿Un repasador, por ejemplo? Todo, sí, sí. Todo lo que sea de utilidad para la casa, más barato que el chino, ahí estamos. Y él vende las cosas que vos hacés de panadería. ¿Ya tenés tu clientela? Sí, tengo mi clientela en el barrio. Aparte también estoy siempre en la costanera los fines de semana. Los invito a que quieran ya conocer la costanera de Zárate. Que es re lindo. Van a pasar re lindo. Sí, es re lindo. Mirá, justo tenés el WhatsApp. Ahí se anotaron ellos y hoy están jugando con nosotros. Arrancamos jugando con la momia, por supuesto, por 2.000 pesos. ¿Están listos? Listo. Me dicen que compiten siempre en casa. Y yo vamos a ver. Y en la venta, y en la venta. ¿Quién vende más? Ahí está. Tengo más parla. Se nota. Es mujer. ¿Listos, preparados? Vamos a ver cómo les va en el programa. Tiempo. Dale Che a girar. Ahí ya lo hemos contado. ¡Ah! ¡Laura, qué sé! ¡Cuánto, Laura! Dale, Laura. Dale. Ah, no, Laura es un trompo humano. ¡Ese me doy otra maña! ¡Falta! ¡Se cortó! Dale, Laura, falta un poquito. ¡Corre, Laura! ¡Corre, corre! ¡Dale vos también! ¡Ay, ay! ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Qué buena, buena! Tengo dos, Laura ahora. ¡Está bárbara! No lo puedo creer. Una gran jugadora, Laura, salió, lo dio todo. No te mareaste, ¿estás bien? No, parece como que me hubiera tomado con esa cerveza. ¿Qué era así? Sabe mucho. ¡Vamos! ¡Laura será nuestra tomadora de cerveza! ¡Mirá! ¡Mirá cómo le hiciste! ¡Mirá la repe! ¡Mirá! ¡Mirá la repe! Te digo que me asusté en un momento por la velocidad que le imprimiste. ¡Mirá rápida, ¿no? ¡Mirá rápida! Estaba con el WhatsApp en uno por, dos por. Sí, estaba dos punto cero. Mirá, llegó derecho, se ubicó, se sacó el papel de su cuerpo y gana el primer juego. Más vale, más vale que remonte. Seguí dedicándote a vender panos, mamá. Esta es brava, esta es brava. Así empezamos, así empezamos. Brava en casa. Pasé como lavo, plancho, limpio. Bueno, querida Laura, ¿con quién querés jugar el resto del programa? Con Mica Bicicontes. ¿Por qué? Porque es como yo, competitiva, audá, no se calla nada. Mirá para allá, mi amor. Ah, no se calla nada y me gusta como es su forma de ser. Sí, es picante también como vos, a ubicarse, mi amor. Se van a llevar bárbaros. Y vos, con el turco. ¡Vamos, olidario! ¡Más vale que te portes bien vos, querido, con el turco, porque el turco suele ser como una mala influencia a veces. No hagan trampa. Tengamos un juego limpio, hagamos un juego limpio, claro y prolijo. Bueno, vos, querido, vas a tener que, querido Adrián, vas a elegir con quién querés jugar al dígalo con Mímica. ¿Querés que la Mímica te la haga el Tuku López o Vicky la chica de fuego? ¡Uh, qué complicado! Yo soy malísimo para decidir. ¿Y después elegir el tuku o el turco? ¿Con quién querés jugar? Con los dos. ¡Ah! Bueno, dale, Vicky. ¡No, no, dale, Vicky! Con Vicky, bueno. Vicky juega con el equipo rojo. Te tocó jugar con el tuku, querida Laura. Yo tengo fe al tuku. Son acciones, chicos. ¡Aquizuki! ¡Aquizuki! Vamos, Laura, que vino con todo. Vino por la plata por su emprendimiento, ¿eh? Quiere dejar las calles de Zárate para poner un maxiquiosco en su casa. Así, comprar mucha mercadería. Vamos a jugar. Vienen un minuto para adivinar 10 acciones. ¿Listos, preparados? Tiempo. Caminar. Estatua. Correr. Quieto. No. Acciones. Pasa, paso, paso, paso. Paso. No lo puedo creer. Vamos. Patinar. ¡Sí! Patinar, sí. Vamos, tuku. Pegar. No. Patiar. Tirar. Bien hecho. Béisbol. No. Tirar. Eso. Lanzar. La segunda parte es importante. Talar, talar, talar. Sí. Hablar. Besar, abrazar. Besar, besar, sí. Limpiar. ¿Jabón? Limpiar. Lijar. ¡Sí! Lijar, sí. Limpiar, sí. Pizar. No. Aplazar. Sí. Aplazar, sí. Oír, escuchar. Sí. Escuchar, sí. Saltar. Alentar. No. Gol. Felicidad, alegría. Festejar. Manejar. Manejar. Volantear. Volantear. No. Doblar. Doblar, sí. Bailar, bailar. DJ, DJ, DJ. Ay, tiempo, tiempo, tiempo. Estaba muy bien lo que estaba haciendo. Hacemelo acá. Mira lo que era. Es el chavo del ocho. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes lo que es eso? Rapiar, chicos. Rapiar. Pasa que yo vengo del rap de los 90, que es Asimel. Le faltó rapiar y congelar, que era la primera. El resto las hicieron todas. Y en equipo, muy bien. Es el príncipe de pelea. Ocho acciones correctas. Vamos nosotros. Muy bien para el equipo verde. Vamos ahora, Adrián. Vamos, turco. Vamos. Vicky, la chica de fuego está para ayudarlos. ¿Listos, preparados? Tiempo. A ver. Dormir. Rarísimo. Tomar sol. Broncearse. Broncearse. Eh, pero... Dale. Dale, piquí. No, dale. No, no. Paso, paso. Paso. Isar. Isar, sí. Sí. En el colegio estaba haciendo... Doblar, romper. Partí, quebrar, quebrar. Quebrar, sí, quebrar. Disparar. No. Matar. Apuntar. No. Agujerear. Sí. Sale. Vestirse. Sí. ¿Eso? Baterista. Tocar. Rarísimo, rarísimo. Tomar, tomar al gas. Tomar, sí, sí. Aplaudir. Sí. Tomar. Beber. Beber. Peinarse. No. Mojar. Dale. Rapar, rapar. Rapar, sí. Perrear. 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 Tiempo. Hacer el amor. Hacer el amor, tira. Perrear, perrear. Hacer acá la última tela. Mirá esto. No hay ninguna duda de que esto no es otra cosa más que un tuerqueo. No, 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 no. Se está tuerqueando. Tuerquear, chicos. Tuerquear. ¿Y yo qué dije? Perrear, perrear, dijiste. Pero es tuerquear, ¿era la acción? La segunda era mojar. Sí. Tuerquear y mojar no las hicieron. No, no, mojar sí, ¿eh? Pero no importa, no importa, no importa. No dijiste, chantuno. Son dos acciones que no pudieron hacer. Ocho acciones correctas para el equipo rojo. Bien, muy bien. Ya vamos a ir al taller que preparó Vicky, la chica de fuego, especialmente para que ustedes hagan en casa también y aprendan a hacer cosas. Llega el momento del taller. Traerte buenas ideas para que vos también puedas hacerlas en casa con materiales que podés reciclar. Vicky, la chica de fuego es la encargada del taller hoy. Exactamente. Hoy tenemos un taller, como siempre, reciclado y muy útil. Me gusta mucho porque con latitas, cualquier lata que tengas en tu casa, que tenga tapa, o sea, que después la puedas tapar y puedas conservar cosas, va a servir para esto. Exacto. La podés customizar, como siempre decimos, y podés usar cualquier técnica que venimos usando en todos los talleres, tipo, le podés poner un stencil, le podés poner un vinilo, la podés pintar, le podés poner unas tiritas, lo que sea. Un vinilo, una cervecilla. No, no. Bueno, ojo con una cervecita acá dentro, le ponés un poquito de telgopor. Hielo. O hielo y te queda refrigerada. Escucha, entonces, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Vos tenés esta, mira, también la podés rotular, por ejemplo. Claro. Y ahí, con la tapita, lo que vas a hacer es un agujerito, lo vas a agujerear, ya sea con un tornillito autoperforable, con un clavito caliente, lo que sea. Lo primero que van a tener que hacer es poner la, esto, la arandela, que no es una tuerca, es una arandela. Esto va a generar un soporte, porque esto es plástico, para que no se rompa. La ponemos... Es un instrumento favorito de arandelón. Arre. Malísimo, chiste. Malísimo. Escucha, primero, arandela por el lado de adentro. Tornillo, también por el lado de adentro. Tuki, mirá, cómo pasa. Ahí está. Ahí pasó. Una vez que tenemos arandela y tornillo, del otro lado vamos a poner el sujetador o jalador o... ¿Cómo se llama esta cosa? Rosquita. Eso mismo, rosquita, vos lo dijiste, mi amor. Es un tirador, tirador. Tirador. Entonces, tenemos esto acá y una vez que lo ponemos... Sí. Esto es algo barato, te sale 50 pesos en cualquier ferretería, el tornillo, ¿cuánto te saldrá? 5 pesos. Qué lindo esto, para poder hacer tus propios frascos organizadores. Total. Entonces, una vez que está ahí, que está insertado, agarramos el destornillador y sujetamos del jalador, o sea, nos olvidamos ya de la tapa. Del tirador. Del tirador. Jalador también. Jala, jala. Yo soy muy... Internacional. Muy neutra. Ahí, mirá, Tuki, Tuki. Una vez que hace tope... Sí. Listo, mi amor. Ya está. Tienes el tirador perfectamente puesto. ¿Qué haces? Tapás y mirá. No, ¿qué me estás diciendo? Se hace la magia sola. Me encanta. Entonces, el juego... Frascos organizadores con frascos reciclados, los podés hacer en casa, es muy barato hacerlo, solamente lo que gastes en pintura, más el tirante para ubicarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los participantes? Lo que tienen que hacer es agarrar las tapas, los cositos, acá tiene todo perfectamente organizado, de acá sacan las latas y tienen que ubicar cuatro. Cuatro. Eso cuenta cuando le pusiste el coso bien puesto, lo tapaste y acomodás los cuatro acá. Una vez que está acomodado, cuentan. Entonces, si haces todo, tenés 1.500 pesos. Si no llegaste a hacer todo, 300 por cada uno, así no se llevan cero pesos. 300 por lata, 300 por lata. ¿Alguna duda, Laura? No. Parece que sí. Te tengo fe. Vamos, yo le tengo fe también a Laura, porque ella es guerrera de la vida, chicos. Vamos a jugar listos, preparados, tiempo. Dale, Laura. ¿Qué pasó? Dale, 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 che. Eso, muñeca. Dale, 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 che. Eso, la arandela por adentro, el tornillo por adentro, el tirador por afuera. Muy bien. Qué bien los charros. Eso, ahí va con el destornillador. Dale, que te queda a ver, le dio con todo, ¿eh? Le tiene la mano al destornillador. Se queda un montón de tiempo todavía, dale, tranquila. Saba la primera lata, 300 adentro, ¿o no? Podrán, ahora vamos a evaluar, yo después voy a evaluar que cuando levante todo quede bien agarrado, resistente, perfecto. 30 segundos. Falta 30 segundos. No, te queda un minuto en realidad, te queda un minuto completo. Sí, vamos 30 segundos. Un minutito completo, te queda, andale, tranquila, Laura, tenés tiempo para mí, ¿eh? Ahí, ahí se te convirtió mucho. Hay que ver que el tornillito entre lo más derecho posible, esa es la clave para que la atornillada sea correcta. Un buen tip es que agarres del tirador más que de la tapa. Bien, está bueno, me cambió de tapa, se vio con picaducha. Ahora, en este momento, Laura, te quedan 30 segundos clavados. Es un poco de tiempo, tampoco es todo el tiempo del mundo, pero tampoco para desesperar. Eso. Dale, Laura. Eso. Dale, Laura, dale, Laura. Te aconsejo que agarres del tirador más que de la tapa, ¿eh? Yo creo que es más fácil ahí ejercer un poco la presión, digamos. Una lata adentro sea 300 pesos por el momento, si es que está ok. Poné la otra tapa, poné la otra tapa. La victoria, la chica de vos. Metele con esa tapa. A ver. Tapá y poné. Tapá y poné. A ver. Seis. Dale, nena. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abandona, abandona. Listo, listo. No se la jugó. No puso esta tapa porque no... ¿Por qué la abandonaste? ¿Por qué no la terminó? Porque el truco cruzaba. Ah, estaba torcida. Se le torció. Se le torció la tapa, hizo presión con la tapa, se le torció y se le complicó. Lo que yo les decía, que acá les voy a dar un gran tip, es capaz no agarrar tanto de la tapa, sino que agarrar del tirador, que es lo que tiene que quedar fijo. Como les dije, me olvido de la tapa y ahí... Le doy. Ya, que queda... ¿Ves? Mirá, yo la tapa no la toco, toco el tirador y ahí queda perfectamente agarrado. Bueno, bien. ¿Cuánto lo hizo? Escucha, vamos a ver que esto esté completamente perfecto. Voy a mirar por adentro, a ver si puso las arandelas. Sí. Puso las arandelas perfectamente. Me encanta. Divina, entonces serían 300, 300, 600 pesos para el taller de baño. 600 pesos suma el equipo verde, es el momento de Adrián. Vamos a ver cómo le va a Adrián, que el vendedor de panes... ¿Qué otra cosa hace esa, además de pan casero? Trompe la guía. Eh, faturas, cremonas, bizcoche, manteca de grasa. ¡Oh! No trajiste nada, piden los muertos de hambre acá. Viste, acá el técnico... Mini faturas. El técnico productor de televisión es muy muerto de hambre. Yo soy buen cocinero, buen panadero, muy fresco, cualquier cosa. Edith, con las cosas de la casa, ¿cómo te va? De 10, de 10. Soy bastante chabola. Acabo de guardar harina, por ejemplo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? No, dijo, y romper las guindas. Cuando vos le hiciste la pregunta, aparte de todo eso, y romper las guindas. Acota, acota tu mujer. Bueno, vamos a jugar, Adrián. Dale. Listo, preparados, tiempo para Adrián. Dale, metele cartón, viejo. Dale, 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 Adrián. Mira, él puso primero el tornillo en la arandela y después insertó todo junto. Al revés, al revés, al revés. Al revés, viejo. Al revés, pero todo junto. Ahí va, Adrián. Sacasá, sasá. Buena técnica, me gusta. A ver qué onda ahora con el tema del tirador. Va por la primera tapa, va bien. No me olvido más que esto se llama tirador. Tirador. ¿Tapa hacerlo en casa o no? Ah, tapa hacerlo en casa. Hacé de cuenta que está haciendo un par de aceleronero. Tapa hacerlo en casa, pero tal cual te encantan las ideas de los fracos. Eso, ves, está agarrando el tirador. Entonces se genera una seguridad en este... Bien, Adrián. Ya va la primera adentro. Ajá. Eh, chuchú. También está bien, una pequeña cosita. Nadie se... Dale, Adrián, te quedan 50 segundos. Va bien la cosa. Dale, muñeco. Me encontraste la técnica, me parece. Eso. Hace poco nervioso. No, por la segunda adentro. No, tranquilo, Adrián. Está tranquilo, está tranquilo. Ya tiene una. Ya tiene 300 P adentro. Igual tuvo también la ventaja de que antes lo hizo Laura. Sí. Y yo le tiré el consejo de lo que estaba haciendo mal, pero bueno. Es así. Es así la cosa. Dale uno más. Te quedan 25 segundos, dale. Sí, nene. Sí, nene. Dale, Adrián. 25 segundos para meter la tercera tapa y tener 300 pesos más adentro. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que vas a poder? Vamos, vamos. ¿Sabés que te queda tiempo por uno más? Te juro, por favor. Dale, va. Te tengo fe. Dale que se fue. Dale, amor. Dale. Te tengo fe. Seis. Dale. Cinco. Cuatro. Eh. Tres. Dale. Dale. Unicornio. Ay, tiempo. Casi, casi, casi que lograba completar el juego. El bolso. No, pero eso. Me temblaba el pulso. Me temblaba el pulso. Bueno. Sí. Vamos. ¿Cómo lo hizo? A ver. Ay, no. Muy bien esta lata. Muy bien. Muy bien esta lata. Ay. Yo creo que la puedo vivir. Se traicionaron los nervios el tiempo. Muy bien puesto igual, eh. Muy bien puesto. Pero, eh, todos gritan que se la dé. Por ahí veo unos deditos que dicen que no. ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Dale, dale! No seas mala. A mí no me vengan a apurar, mi amor. No te llevas. ¿Qué valor? No te llevas ni 300 pesos. No seas mala, Vicky. Ok. Voy a poner un poco de paño de agua fría. Vamos a darle las tres latas. Son 900 pesos para tos. ¡Vicky! ¡Venga, Vicky! Solo porque es para emprender. ¡Qué buenita que sos! Dale, gracias. Para el emprendedor, vendedor. Ambulante de Sara te suma 900 pesos. ¡Vamos, bien! Bien, vamos todavía. Vamos a jugar asalto a salto. ¿Cómo te va en este juego, Laura? Sí. Ahí tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Practicaste? No. No. ¿Lo viste en casa? ¿Eh? ¿Lo viste en casa? Sí, todos los días. Ah, muy bien. Ella mira el programa todo. La queremos, la queremos a Laura porque es re simpática. ¿Vamos a jugar? Dale. Arriba de la tarima, entonces, listo, preparado. Esto es salto a salto y tiempo. Dale, Laura. La mano derecha. ¿Sabes qué va bien? La mano derecha, las dos piernas abiertas. Dale, Kiki. A ver, Rarucho. Ay, casi. Piede derecho y las dos manos abiertas. Eso. Las dos piernas abiertas, la mano derecha. Eso. Los dos pies acá y la mano izquierda. Bueno, sabés que sí. El pie derecho, solamente las dos manos. Ay, no. Volvés, Kiki. No, no. ¿Cómo me levantamos la patita? Piede derecho y las dos manos abiertas. Dale. Las dos piernas abiertas. Arribi. Dale. Las dos piernas de este lado y la mano izquierda. Sí. El pie derecho y las dos manos. Bueno, esto. Sí. El pie derecho acá y el otro pie. Allá. Ay, no. Volvés, volvés, volvés. Siete. Seis. Vos podés. Vos podés. Derecho. Cuatro. Tres. Madre. Dos. No, no, no. No, no, no. Tiempo. Es coordinación esto. ¿Te pones nerviosa? Sí. Pero estás tranquila. Sí, sí, sí. Olvédate. ¿La estás pasando bien? Espectacular. Vamos todavía. Laurita, no importa. No pasa nada, ¿eh? A ver cómo lo hace tu marido. Confío en vos, Gordo. Tomémosle asado, finalmente. Ella parece ser como brava, ¿no? Sí, bastante, bastante, bastante. ¿Y brava? ¿Por qué se enoja normalmente? Porque yo la jodo. ¿Y salís de noche? Y me escapo a veces. A veces se escapa. Sí, a tener la ropa. ¿Viste? Escuchamos. Un ratito estuvo en el barril a la dormir y ya sale de noche. Claro, olvidate, ya está. Te digo que el turco no es una buena experiencia. Orden, entonces. Vamos, Adrián, a jugar. Adrián, se te concedió con su. Pará. Bueno, ahí se... A mí me parece que no tiene que dar. No, 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 no. Perdón. No, mentira, no. No, no, no. Podemos. No importa. Vamos a jugar, no importa. Vamos. Vamos. Silencio. Listo, preparados. Tiempo para día. Derecho, desvane. Lompia afuera y mano izquierda. No, 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 no. Derecho. Dale, amor, que vos lo platicaste. Sí, dale. Piederecho, despacito. Lompia afuera. Lompia afuera. Lompia afuera y lado mano. Lompia hacia y mano acá. Lompia y lado mano y pie derecho. Bien. Bien, 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 bien. Completó el recorrido, suma 1.500 pesos en equipo. Rojo. Estás tranquilo, Tunku, estás bien. Yo estoy tranquilo. Aparte de estar tranquilo, estoy benévolo hoy. Generoso. Estás enamorado. Mirá, vos decís qué es eso. Yo siempre fui buen partido. Dice mirá, pero no dice sí. No, sí, sí, lo estoy. ¿Cuántos te suelen durar los enamoramientos? ¿Cuántos te suelen durar los enamoramientos? No, bueno, he tenido parejas de 5 años, para mí es un montón de tiempo. 5 años es un montón. Es un montón. Para toda la vida igual me gustaría a mí. ¿Estás para tener un amor para toda la vida? Totalmente. Se vienen los bepís. Te lo firmo ya, ¿dónde? Te lo firmo ya. ¡Oh, papá con eso! ¡Qué declaración! Arrancamos con la trivia del saber popular, Laura. Ahora sí, este es el juego que lo define todo. Arrancamos con qué es este coso. Vicky, la chica de fuego, estuvo pensando pistas. Saben que las pistas son un poco voladas. Nos depende de cómo durmió ella. Las pistas que trae. Así que préstenle atención a la pista que trae y qué coso trajiste, Vicky. Mirá, hoy dormí esta tarde. No sé cómo perjudica eso a las pistas, pero vamos a comprobarlo en este momento. Hoy traje una sola pista para los dos cosos. Así que escuchen, recuerden, retengan y los voy a poner a prueba a ver qué tan deconstruides están. Estos elementos te sirven para la saternidad. ¿Qué? Saternidad. Fíjense. ¿Qué es este coso? ¿Saca, moto? ¡Sí! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Moco! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Chico, pasó el control de la academia. Había un viejo que decía, saca, saca, saca. ¡Moco! Hay cosas que yo era muy fan de este producto. Me encantó. No, yo lo viví con mis hijos. ¿Viste? Que le resfrío. Claro, claro. Pero yo hacía así. Yo te digo la verdad, perdón. Cuando yo tenía la nariz más grande que me operé, bueno, me atacaré igual. Yo tenía la que hacían el enema. Vos te operaste, pará. ¿Vos la tenías más grande, en serio? La que tenía el enema me ponían para sacarme los mocos, en serio. Yo era muy fan de esto. Perseguía a todas mis hijas con el sacamoco. Me encantaba sacarlo. Sí, era divertido. Ay, era divertido. Sí, para usted, no para los chicos. No, pero yo me divertía sacándole los mocos a los chicos. Pero le aliviamos, porque después podían respirar. Claro. Claro, era un bien. Aparte, hacía así. Como chicle de jirafa. Le ponías así, así, así. Como chicle de jirafa. Bien, respuesta. Como chicle de jirafa. ¡Basta! Vamos a jugar con el coso que trajo Vicky para el equipo rojo. Te largás lloré y te lo sacás de buena. Y yo, ¡ay! Misma pista, misma pista. ¿Cuál era? Para la saturnidad. A ver, ¿qué es este coso, chicos? 10 segundos. Para limpiar, limpiar mamadera. Van ellos. La limpia mamadera, sí, sí, limpia mamadera. Sí, cepillo limpia mamadera, claro. Respuesta correcta. Están muy afilados. Vamos a jugar con famosos. Nombre y apellido de los famosos del mundo de la música, del espectáculo. Nos tienen que decir el nombre o el apodo por el cual se hicieron famosos. Basta. Famoso para el equipo verde. ¿Quién es él? Nosotros. Mario Casillasca. ¿Qué? Mauro Callaxa. ¿Qué? Bien, respuesta correcta. Bien, me sorprendieron las chicas. Muy bien. Vamos con la famosa... El ex de Jimena Varón lo debe conocer. Bueno, claro. Yo la conozco a Jimena, no la conozco a Mauro Callaxa. Bueno, son todos los seis, sabe quién quiere. ¿Qué pensás, que somos un consorcio? Y sí, hermano de leche. ¡Vamos, a jugar, famosos! Ahí se encuentran donde van a dar ni un despadre. ¡Basta! Chicos, basta. Vamos a jugar con... Adrián. Ah, yo. ¿Quién es él? Ella, ella. 10 segundos. Vale, Turco. No, ¿en serio? Vamos, Turco. Ayudalo. 9 segundos, 8. No, no viene, no viene. No viene. No me viene a la mente. Esta rubia, ¿quién es, chicos? Es fácil. 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Laura, ¿la sabés? No, para mí parece Mika. No, es Melina Lescano. Melina Lescano, la cantante de Agaporni, claro. Salía Lescano, ponlo el nombre. Bueno, vamos. Famoso para Laura. ¿Quién es él? A ver, Mika. Ahí te ves. Red, el nombre no me acuerdo. 10 segundos. Red, el apellido, Red, el apellido, pero el nombre no... No me acuerdo. Milton, Milton Red. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Genial! Bien, respuesta correcta de las chicas. Milton Re. ¡Ah, muy bien! Imitador, gran imitador, ¿eh? ¡Muy bien! Que tiene la tele argentina. Famoso. Para vos, amor. Famosa para el equipo rojo. Última famosa. Miren, ¿quién es ella? Muni. Muni, sí. ¿Y el apellido? Estopa Muni. No. Uh, no me sale el apellido. Muni. ¿Sola o Estopa Muni? Muni está bien. Respuesta correcta. Muni. Ex conductora de Disney Channel, por supuesto. Vamos a jugar con música. Laura, ¿cómo te va con la música? Ay, me encanta de chica. Voy a, a los 15 años, empecé con Matinex, con... De todo. Bonichera, bonichera. Antes de Adrián, antes de Adrián, en la soltería. Ahí lo conociste. No era para bailar, está hablando de Sagrada. ¿A qué edad empezaste a salir con Adrián? Porque no, él hacía los tragos. Ah. Era barman. Claro. Era, él hacía los tragos, ibas a cada rato, ¿verdad? Claro. Y ahí empezó el amo. Él era barman y vos y Robin. Claro, olvidate. Batman y Robin, dice ahora. Vamos, ¿cómo van los equipos? Así está la cosa. El equipo verde de Laura y de la Micaela, 8.200 pesos. Y el equipo rojo de Adrián y del Turco, 7 lucas, 7.000 pesos. No está tan lejos, tampoco tan cerca. Vamos a jugar con canciones. Es la primera canción para el equipo verde. Escuchen, chicas. Ayúdame. Para ellas. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. La boca. Miren cómo bailan. Es un amor que nos complica. Que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Bien. Bien. Esta canción dice así. Que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Bien, Micaela. Que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Fijate bien el pie vos, Laura. Arrancaste para otro lado. Bien que te ayudó, Micaela. Vamos con la canción. A ver si el turco te ayuda, Adrián, a remontarla. Vamos, a ver. Esta es la canción para vos, Adrián. Ya no capta como antes las funciones del amor. Yo te ruego que dar es dar. Dar y amar. 10 segundos. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Mira, nene, hacelo fácil. Mira, nene, hacelo fácil. También dar es dar. Dar es dar. Algo así, no me salió bien. Bien, bien, bien. Esto dice así. Muy bien, turco. Mira, nene, hacelo fácil. ¿Qué le pasa, Pocho, en ese río? Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Bien. Funcionó en equipo. La primera parte la dijo el turco y la cerró bien, Adrián. Bien, respuesta correcta. Vamos con la canción para Laura. Escucha. A ver. A ver. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, no, no. Es que no te has dado cuenta. De lo mucho que me cuesta ser tu amiga. No, amigo. Amigo, amiga. Amigo, amigo. Está bien. Amigo, amiga. Amigo, amiga. De lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Amigo. No, está muy bien, chicas. Sigue así la canción. De lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ah, lo había dicho bien. Ah, lo había dicho bien. Amigo, amiga, está bien. Bien, respuesta correcta para las chicas. Vamos, Adrián. Vamos. Esta es tu canción. Escucha. Hoy al fin te conozco. ¿Qué pasó? Fuera extraña dueña de mis sentimientos. ¿Qué? Que mucho nos amamos. ¿Qué cosas? Mi sufrimiento. Lo siento. Canta y dice. Quédate aquí o vete de mi lado. Ay, qué lindo que cantan los dos juntitos. ¡Feloro! ¡Perfecto! De lo mucho que me cuesta ser esta. Dice así. Quédate aquí o vete de mi lado. Hermosa. Listo. Última canción, Laura. Vamos. Esta es tu canción. Laura, escuchá. De más, ¿no? Ah. De más. ¡Oye la palma! ¡Oye la palma! No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que el ventanal que el ventanal es su cara angelica y mi amor es su cara angelica. Me gusta, me gusta que Laura hace así, viste, pero... ¿Y cómo dice la canción? No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Perfecto. Respuesta correcta para el equipo verde. Última canción para Adrián y el turco. Es esta, escuchá. Sí. ¿Qué es este tema? Me vuelvo loco. Me vuelvo Cecilia Boloco. No quiero ni pensar si no me faltes tú. De raro a la pista. Pídeme la luna, te la bajaré. Canta bien. Pídeme la estrella, que te llame y de... ¡Canta bien! El paradero canta bien. Muy bien. Lo estoy moviendo de acá. Lo estoy moviendo de acá. Y le tiró el beso a Laura en el medio. Mirá cómo dice la canción. Como la dijo, como la canción Rial. Mirá cómo dice la bajaré. Mirá cómo dice la estrella, que allá me iré. Perfecto. ¿Te gusta esta canción? Sí. La tenías ahí. De chiquito, de chiquito la he escuchado. Me gusta la música. ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Diez años. Ah, así. Ya hace bastante que lo vengo aguantando. Pero nos conocemos hace 20 años. Ah, ah, ah. 20. Es medio... ¿Todo bien? ¿Los números bien? ¿Les dan a ustedes? Es más o menos. Por ahí 18. Entre 18 y 20. Por ahí andan. Por ahí andan. Bien. Vamos a seguir jugando. Vamos a jugar con quién nació primero. Este es primero para Laura. ¿Quién nació primero? Laura, Moria Kazan o Reina Rich. Para mí, mi opinión, Moria Kazan. Diez segundos. Moria Kazan. Moria Kazan. ¿Cómo quién opina? Moria Kazan nació en el año 1946 y Reina Rich nació en el año 1958. Respuesta correcta. Bien. Vamos, Adrián. Lo mismo para vos. ¿Quién nació primero? ¿Natalia Oreiro o Griselda Siciliani? Diez segundos. ¿Natalia Oreiro o Griselda Siciliani? Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Vamos. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro nació en el año 1977. Griselda Siciliani nació en el año 1978. 70 y 8. Bien. Sí, sí. Reani. Muy bien. Vas a ver un momento televisivo, Laura. ¿En casa los haces? ¿Estos juegos te salen bien? ¿A quién le salen mejor cuando juegan en casa? Un poco y un poco. A veces le rollo y la pega a ella. Claro. Es así. Y competimos, competimos igualmente. O sea, viste, tenía yo razón. No, bueno. ¿Y siempre gana ella? A veces me toca hacer mate siempre a mí. Él aceptó. Él es bueno. Sí. Es bueno, Laura. Ella también debe ser buena. Sí, ella es buena también. A mí me dicen lo mismo, me molesta, porque yo también soy buena. Pero a vos no te pueden decir que sos buena. No, bueno, no. No, no. Lo que pasa es que el cubero parece como más bueno. El único que se hizo buena soy yo. Y cubero. No. Yo soy buena. Yo digo el cubero, nada más. En el caso tuyo, el cubero parece más bueno que vos. Sin duda. Pobre mi amor que el cubero. Pobre sí. Nada, digo, me parece. No, igual, tenés razón. Tenés razón. Tenemos un carácter diferente por ahí. Capaz que eso nos hace más complicado que estamos más fuertes, más únicamente. Eso. Sí, sí. Claro, porque son como claros, somos potentes. Pero estamos, estamos. En la buena y la mala estamos. Ah, vale. Y sí. Y sí. Vamos a jugar con un momento televisivo. Laura, tenés que completarlo. Bueno, a ver. ¿Cuándo te compraste ya? ¿18? ¿Vario? ¿Vaca? Bueno. ¿Eso también? ¿Todo? Richard, justo entraste cuando entró mercadería. Mirá, qué lindo recuerdo, ¿eh? Con Ricardo Ford. ¿Cómo sigue esta frase? ¿Me lo trajeron solo para mí? ¿Avisé que venía? No. ¿Esto es lo que me estoy llevando yo? ¿O me lo llevo todo? ¿Cómo sigue la frase? Ahí lo tienen. Me lo llevo todo. La cuatro. La cuatro. Me lo llevo todo, dice. Es Ford. Así sigue la frase. A ver, ¿lo vemos? Richard, justo entraste cuando entró mercadería. No, esto es lo que me estoy llevando yo. No. Esto es lo que me estoy llevando yo. Mirá, Bubet. Era Bubet el que estaba ahí. Muy joven. Muy joven. Muy joven Bubet. Era, y estaba divino. Estaba divino, pero... Ahora está divino. ¿Por qué estaba? Ahora está divino también. Después de lo que pasó, nosotros lo bancamos. Somos Bubetísticos nosotros de este programa. Vamos. Momento televisivo para Adrián. Mirá. ¡Upa! ¡Ah, no! ¡Ay, el nene! ¡Ay, el nene! ¡Esperanto Mercedes! ¡Vos y yo, tanito poderoso! All the night. ¡Vale, pibes! No hacen mal. ¿Qué le pasó? ¿Qué aso de bol? ¡Es chigoló, querido! ¿Cómo sigue? Miami, papichurro hermoso. Ferrari, champagne all the night. O sushi glam on the road. O Puerto Madero, querido. ¡Dale! ¿Cómo sigue la frase? Para mí la dos. Ferrari, champagne all the night. ¿Y ese otro, chicos? Puerto Madero, querido. Dale. La cuarta. ¿Cómo? Para vos la cuatro. Vale, la cuatro, vale lo que dice el señor Adrián. ¿Tú, cubos, sabés? Sí, yo sé. ¿Qué dirías acá? Yo soy muy, pero muy seguidor de All the night. No sé si te favorece eso. No, no, es mentira, mentira. No, 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 no. No, 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 yo diría Miami, papichurro hermoso. Eso diría yo. Vicky, ¿qué dirías? Yo diría la cuatro. Puerto Madero, querido, dale. No, ya es que es la uno. No, no, igual ya lo dijeron. La sé, pero es la una. No, pero ya, ustedes ya lo dijeron. Ya está. A ver qué dijo. La que dije yo. A ver qué dijo el gigoló. Puerto Madero, querido. ¡Ah, sí! ¡Bien! Respuesta correcta para Adrián. Con todo respeto, abrí los ojos, ¿eh? Vea que está, sabe todo, ¿eh? No, si por eso es gastronómico. Vamos a jugar con mascotas. Este juego le sale muy bien a Micaela, a tu socia. Vamos a ver cómo les va ahora. No, no te voy a quemar. Vamos. Esta mascota nos tiene que decir de quién es. A ver. ¿Quién? Muy lindo. Mira, ese perro peludo hermoso. ¿Es de Karol G? ¿Es de Tini Stwesel? ¿Es de Becky G? ¿O es de Nati Natasha? ¿Sabes que esa la tengo? ¿Sí? Karol G. Bueno. Lo veo en Instagram. Dale. Como a vos. La seguís en Instagram a Karol G. Ella dijo, no lo dudó. Karol G. A ver la foto completa. Soy fan de Karol G. Sí. Es Karol G. Es Karol G. La sigue en Instagram. Muy bien. ¿Y a mí me seguís en Instagram también? Sí. Ah, más vale. Al programa todo. Muy bien. Más vale. Más vale. Me cierro un chumerío. Ve ahí. Me gusta. No se pierde un chumerío. Me gusta Cholula, como yo. Vamos, Adrián, esta es tu mascota. Mirá. Ah, no. ¿De quién es ese perro salchicha hermoso? ¿Es de Paulo Londra? ¿Es de Maluma? ¿Es del Duki? ¿O es de Bad Bunny? De Bad Bunny. Se las trae el perrito. Adrián, vale lo tuyo. De Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Esta vez sí coincidís con tu socio. A ver la foto completa. Sí. Ese es Bad Bunny. Respuesta correcta. Mira mucho, Cartoon Network. Está bien, Laura. Bad Bunny. Me encanta cómo se ríe, Laura. Me encanta. Tenés que reírte siempre porque es contagiosa. Siempre se ríe. Vamos a jugar con los tatuajes ahora, Laura. ¿Vas a ver un tatuaje? No tenés que decir a quién pertenece. Ah, ese es tu mundo, Laura. Ahí está re bien. Ahí está re bien. A ver, Laura. A ver el tatuaje. ¿Cuál es el tatuaje? ¿Quién es esa mano? De la mano. De la mano ahí arriba. La mano del tatuaje. Esa mano es de Juan Pablo Sorín, es de Diego Simeone, es de Claudio Paul Canigia o es de Gabriel Batistuta. El pájaro. Sí, de Paul. En realidad porque deduzco que es la novia. Ah, mirá. Y aparte el tatuaje en la mano de él. Bueno, yo qué sé. Me gusta, me gusta como lo dijo Laura. Es del pájaro. Del pájaro. Sí, lo dijo así, lo dijo segura. A ver la foto completa. Sí, el pájaro Canigia. Esa era la mano del pájaro. Y era la novia del pájaro Canigia, por supuesto. Vamos con el tatuaje para Adrián. A ver, Adrián. A mí. Turco. Ay, esa es una manito. Es una manito. Así en esta parte, ¿no? Sí, una muñeca. Es una muñeca. ¿Quién es? Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Charlotte Canigia o Oriana Sabatini. Para mí Oriana Sabatini. Oriana. 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 Coincidís con la Dominguini. Coincidís con tus socios. Así es. A ver, vamos a ver la foto completa. ¿De quién es ese tatuaje? Sí. Una sutileza. Era un tatuaje muy chiquitito. Oriana que canta esta canción. Muy bien. Última. Van a escuchar una canción y nos tienen que decir a qué programa de televisión pertenece esa canción. Ay, en realidad. Ay, duda, duda. A ver, esta canción es para el equipo de Laura. Escuchen, chicas. Diez segundos. El secreto era tu risa verdadera y tu luz a que prendí a las estrellas. Amor mío. No, ni idea, ni idea. No, ni idea, ni idea. Es del Ali Expósito. Es del Ali Expósito, dice, pero el nombre del programa tenés que decir. ¿Saben a qué programa perteneció esta canción? La de la monja esa Esperanza mía No, no es Esperanza mía Aliados chicos Aliados Vamos, esta es la canción para ustedes Escuchen 10 segundos Ni de ¿Sabes quién canta? Sí Dos, uno Amor mío Amor mío Tiró así por tirarse Tiró la pileta Bien la actitud Vale la respuesta ¿Saben qué novela? Estaba musicalizada con esta canción Ricos y Famosos Chicos, Ricos y Famosos Es una gran novela que transmitía en esta casa ¿Cómo llegamos tú, Cueljabón? Así llegamos al equipo verde de Laura y de la Micaela Biciconte 17.200 pesos Mucha guita Y el equipo rojo De Adrián y del Turco 18.000 pesos A el equipo rojo Lo dio vuelta No lo puedo No lo puedo vivir Ganaron ellos Ganaron ¿Te calentaste Laura? Por mil ¿Te calentaste? Te pido ¿Te calentaste? ¿Te calentaste Laura? Vamos a jugar el jabón Dale que no tenemos mucho tiempo Vamos Micaela Lo sube Sube el jabón Micaela Que ha tenido una racha ganadora hasta hoy Listo, preparados Tiempo para Micaela Dale Mica Ella la alienta a Mica para que gane Olvídate No, no, no Toda mi fe Dale Mica Cuidado Cuidado Micaela, Quiricocho Pensá en cosas Quiricocho Pensá que vas 10 segundos Vócale Vamos Mica Dale, dale Vení Luma Vení Déjame soñar a tu lado No quiero notar en soledad Déjame soñar No sea mal A tu lado Se le desbalancea ¿Sabes que se le desbalancea? ¿Sabes que se le desbalancea? Te lo sigo de acá Juega pelada Dale, dale Dale, dale ¡Qiricocho! ¡Va! No Vale, ya la que penteje Basta, no tenemos mucho tiempo ¿Por qué fecita? Lo sabemos Vamos Adrián querido Vamos por ese emprendimiento Que tiene Porque claro Adrián es panadero Vende en las... Ahora te tiene que poner serio Que tiene que ganar él Que tiene que comprar las cosas Para que siga creciendo En ese emprendimiento Para comprar materiales Y cosas Para seguir vendiendo cosas En la costanera Y en toda la calle de Zarate El amigo es panadero Y es vendedor ambulante Queremos que te lleves El pozo acumulado Que está en 50 mil pesos ¿Cuánto tiempo tengo? Tranquilo 37 segundos Gracias Mica 36 Tiene razón Adrián Tiene razón Adrián Listos Vamos Adrián La hija de ella De él se llama Mica Laura Es que es vendedora Tiene la parla ahí Listo, preparados Tiempo Dale Adrián Mirá Me gusta la técnica nueva Que nunca hemos visto Me gusta la técnica Mucho me gusta la técnica Manténlo así que llegás No, no mucho Muchísimo me gusta la técnica No te concentres Buena técnica Dale Adrián tranquilo 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 Básicamente se puso al lado De la rampa Tranquilo Adrián Tranquilo Yo me vuelvo loco De la alegría Tranquilo Adrián Paso J6 Pasito ¡Sí! ¡Pasito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira que bueno! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Loco! ¡Qué lindo! Me gusta Me gusta que lo hayas llevado Mirá la refe Mirá la refe Mirá como lo hiciste Me encantó Muy buena tu técnica Mirá la técnica Nadie lo había hecho De esta manera La primera vez Que lo hacen con esta técnica El panadero de Zárate Vino Dijo Voy a ganarme El pozo acumulado Por su emprendimiento ¡Y lo logró! ¡Muy bien! Muy bien Adrián Aguante todo Rompí todo Se lleva Te ganaste 68 mil pesos Ayudamos Colaboramos Con esta hermosa familia De Zárate Gracias Gracias Laura Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias por la onda Gracias por la onda Pasamos re lindo Ya nos vamos Chicos nos vamos Mañana nos esperamos Ya quédense en la pantalla De Canal 9 Porque ya llega super super Con Distorti Chicos chau Panca Cero Panca Cero Panca Cero Panca Cero Panca Cero Panca Cero Ay que lindo Panadero Panca Cero Panca Cero Panca Cero Panca Cero Panca Cero Yo lo veo Y desinspiro Ay chipa Gracias por ver el video.